Nunca entendí lo perfecto Hasta el instante, el momento De conocerte por dentro Cada uno con sus defectos Nuestras fobias, nuestros miedos Embarcándose a lo incierto Se siente tan real Que hasta diría como nunca No le veo un final De tanto que se disfruta Nuestro es tan real Tan real que da culpa No poderte explicar Con palabras todo lo que me gusta Pero es tanto que te daría Todas mis noches, también todos mis días Todas tus penas guardaría Para cambiarlas por melodías Llenar tu cuerpo de adrenalina Disfrutar de como me miras Te vi sonriendo mientras dormía Me dijes pa' toda la vida Se siente tan real Que hasta diría como nunca No le veo un final De tanto que se disfruta Lo nuestro es tan real Tan real que da culpa No poderte explicar Con palabras todo lo que me gusta Se siente tan real Que hasta diría como nunca No le veo un final De tanto que se disfruta Lo nuestro es tan real Lo nuestro es tan real Tan real que da culpa No poderte explicar Con palabras todo lo que me gusta Nunca entendí lo perfecto Hasta el instante, el momento De conocerte por dentro Nunca entendí lo perfecto